Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Este torneo argentino que participaste en San Luis, Franco, ¿es premio a un año realmente bárbaro? Sí, la verdad que sí. Tuvimos un año excelente, donde hemos competido bastante seguido y no ha ido bien también. Yo creo que más por eso también se ha dado la posibilidad de participar en el torneo. Bueno, yo creo que me agarraron mi mejor momento, mi mejor año. Y bueno, tuve que aprovecharlo porque sabía que era para algo bueno. ¿Lo imaginabas así, altamente competitivo, como realmente fue el torneo? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando llegamos allá, que vimos chicos de todos lados, allá nos conocimos la cara de todos los boxeadores. Cada uno obviamente tiene su estilo boxeo, ¿no? Por ahí nos encontramos con muchas cosas nuevas allá, reglamentos nuevos también, que a uno, por ahí está acostumbrado a hacer combates acá normalmente, cuando allá es totalmente diferente. Por ahí había que tener mucha precaución en todo, tanto como en las peleas y en los reglamentos que ellos ponían. La delegación de Santa Fe, más allá del resultado de Franco Quintero en la final, fue reconocida realmente en general, por la actuación de cada uno de los boxeadores, por el comportamiento y por varias cosas más, Franco. Sí, sí, la verdad que sí, eso nos llenó de orgullo, tanto a mí como al equipo también, de habernos premiado así grandemente. La verdad que nos sentimos muy orgullosos todos juntos, no solamente uno, sino todo el equipo, por haber hecho algo en compañía. Bueno, y en ese momento yo no podía creer, digo, qué buena noticia y qué buen premiado para todo, para todo en general, ¿no? Porque viendo tantos selectivos ahí adentro y viendo tantos equipos de todas las provincias, nos vieron a nosotros resaltado en toda la competencia ahí en el estadio. 21 provincias representadas, más de 100 y pico combates, más de 100 boxeadores, y en la final, después de realmente tres actuaciones bárbaras, la presencia de un integrante de la selección de Santa Fe, pero por sobre todas las cosas, la presencia de un zunchalense. Llegabas a esa final el domingo por la mañana, Franco, de la mejor manera. Sí, la verdad que sí, con mucha ansiedad también y con mucha alegría también esperaba ese gran día, porque cuando peleé el viernes, no lo podía creer, cuando dieron el fallo que gané en la pelea el viernes, realmente que lloraba de la alegría y de la emoción, porque ya me veía en la final del campeonato, y bueno, y el domingo lo esperaba como tenía que esperarlo, siempre tratando, como dije yo, de pensar la cabeza en frío y sabiendo que teníamos que hacer las cosas bien. Pero bueno, lo esperamos con mucha ansiedad y muchas ganas de estar el viernes combatiendo la gran final, que es donde cerró la competencia. Frente a Brian Cáceres en la final, desde el modesto punto de vista, de acuerdo a como planteaste la pelea, recién en el último round pudiste ser el quintero que conocemos. Sí, la verdad que sí, me he despertado en el tercer round, y la verdad que yo veía que por ahí si se me alargaba un poquito más, porque Jorge tenía la posibilidad de meter un golpe mío y cambiar la historia, pero bueno, él hizo su pelea, su boxeo, y bueno, yo lo refelicito, porque cada uno obviamente tiene su forma de pensar, ¿no? Él no, si bien no tenía un golpe muy fijo, pero tenía una técnica buenísima del chico, y era muy rápido, y hizo su pelea. Yo en el tercer round lo tuve que entrar a rinconar y hacerle mi boxeo, pero bueno, ya estaba. Igual yo, más allá de eso, me sentí muy orgulloso también por haber estado combatiendo con él y con una clase de boxeador que es nuevo para mi carrera, y sumar una pelea de esas está muy bueno. Independientemente del resultado final y después justamente del fallo final, cuando te duchaste, cuando te tranquilizaste, incluso cuando fuiste a tu habitación y cuando entraste a volver de San Luis para Sunchales, ¿cuántas cosas te daban vuelta por la cabeza? Sí, la verdad que la alegría que uno más tenía era, por supuesto, no traer el sueño creo que de todo pibe, traer el título, pero más allá en el momento, sí, en el momento que era el fallo, a uno le da un poco bajón, pero bueno, ya es deporte por ahí también, se gana y se pierde, yo entiendo que es así, y en el momento que después pasó todo, en el momento del combate que dieron los fallos, todo eso que está en el ambiente ese, y después cuando entré relajado, que me bañé, he recibido consejos, todo, entonces trata uno de ya ahí, traté de alegrarme a mí mismo, porque yo digo, no tengo por qué ponerme bajoneado ni sentirme mal, porque al contrario, tengo que estar orgulloso de haber llegado a donde llegué, yo no me imaginaba estar en una final del campeonato, si bien uno va con todo ese pequeño grano de fe y de estar, obviamente, ahí en un campeonato, pero yo traté de dar la fuerza más grande que tenía y sentirme orgulloso y grande, porque por ahí llegar a un nivel de eso no es fácil, porque sabíamos que venían rivales duros también, no solamente de mí, de mi categoría había muchos chicos que eran buenos, y bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad yo de disfrutar la final y ya está, lo disfruté de pleno y me siento muy orgulloso por haber recibido el segundo premio y haber salido subcampeón argentino. Y esta es una de las últimas, ¿te asusta o te da alegría el hecho de que un viejito canoso que andaba por ahí a las vueltas y que justamente es el seleccionador de los cóndores te haya tenido en cuenta y que haya llevado tus datos? Sí, la verdad que los chicos, mi compañero también me habían dado una noticia esa en la semana cuando había hecho mi primer combate, pero viste como es, por ahí uno no trata de emocionarse ni nada, yo digo bueno, yo esperaba que a lo mejor él venga a hablarme, pero después resulta que no fue así. Y en la pelea de la semifondo, la semifinal, cuando termino el combate que llevo al camarín, mi entrenador me dice, tengo una noticia muy buena parte, dice, vino el hombre este del seleccionado y me pidió tu dato, y cuando me dijo así yo me sentí muy orgulloso y emocionado, yo digo, bueno, para algo bueno será y ojalá, Dios quiera, que se me abran puertas nuevas posibilidades para uno más pulirse, como dijiste hoy, perfeccionarse en lo bueno, en lo que a uno le gusta. Subcampeón argentino dentro de la categoría de los 75 kilos, Villa Mercedes, San Luis, en el Polideportivo José María Gatica, máxima expresión en cuanto a la representación de un Sunchalense, Franco, dos cosas, unas felicitaciones y la otra mirando la cámara, con quien compartís tanta alegría. Bueno, yo esta alegría la comparto con todo en general, ¿no? Yo, como lo dije un día, yo no soy, parte de mi triunfo es toda la parte de la gente que me sigue desde un principio a mí, toda la gente que me bancó en todo esto, yo estoy muy agradecido a todo en general y yo la alegría la comparto con todo, porque no es un logro de uno, sino de ambos, ¿no? Que viene atrás de este trabajo y atrás de un sueño, venimos mucho trabajando. Más allá de la responsabilidad que uno le pone, yo creo que la felicidad más grande que tengo es compartirlo con todos los seres queridos y todos mis amigos que me rodean alrededor mío, ¿no? Y en ese momento yo quiero tratar de disfrutar al máximo, porque es una cosa que te pasa una vez en la vida y hay que estar ahí y disfrutarlo segundo a segundo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.